¿Qué significa ser del Levante? Ser del Levante implica un sentimiento, de pertenencia que pronto os sentiréis como vuestro. Os vais a encontrar un vestuario que hace del compromiso y de la responsabilidad una manera de actuar. Llegáis a un club que se marca retos diarios que busca mejorar y proyectarse hacia un futuro esperanzador. Al ser honesto no conozco el jugador que estaba aquí antes. Yo conozco cuáles son mis calidades, cuáles son mis virtudes y sé lo que tengo que hacer tanto en los entrenamientos como en el día de partido. De todas formas es el entrenador el que decide quién poner los días de partido. Igual no estoy en este momento al 100% pero estoy trabajando y trabajaré duro para ponerme en ello. Ante todo quería agradecer el hecho de estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí en el Levante. Mi objetivo aquí es ayudar al equipo. Claramente jugar un Mundial es un orgullo para todos, también para las familias. Pero bueno, no ha podido ser. En este momento yo llego a la Liga, la mejor experiencia que pueda tener un futbolista, sobre todo en la mejor Liga del mundo y daré lo mejor de mí para demostrar mis calidades. Sí, entiendo que he sido el jugador más caro de la historia del club, pero esto también me da más ganas aún porque sé que el club ha apostado mucho por mí y yo asumo esta responsabilidad. Además, soy un jugador al que le gusta jugar con presión. La cosa buena es que yo aguanto bien esta presión. La cosa igual menos buena es que los aficionados en este momento se esperan muchísimos de mí. Ahora, como he dicho, no estoy al 100% pero estoy seguro que en un par de semanas le puedo demostrar cuál es mi verdadero valor. La Liga es buena, pero no tengo miedo de las diferencias. Nosotros somos el Levante y no tenemos que tener miedo a nadie. Y sobre todo también la forma en la que yo juego no me hace tener miedo a ningún jugador. Claro, claro, sé que ha jugado aquí. Es uno de los mejores jugadores de la historia de Montenegro. Sé que ha jugado también el Valencia y el Real Madrid. Hace pocos días no sabía que había terminado su trayectoria aquí en el Levante y estoy muy orgulloso de poder seguir su trayectoria aquí.